otro conjuntito de estos así súper casual vale pero me he puesto encima la última sobre camisa strass mirar qué maravilla vale esta es la última talla que queda y es la talla mediana pero como veis mirar como talla de grande o sea que muy chula esto de tejido vaquero es como una es como una chaqueta chulísima me encanta el rollo este del strass y lo llevo que me lo voy a quitar y así lo veis con la camiseta de snoopy la larguita que ahora que le guste el jersey así larguito queda muy chulo es muy elástico lo llevo con el baggy liso el azul marino que ya lo explicado en varios vídeos la botita blanca y se pueden hacer combinaciones distintas por ejemplo como yo aquí llevo la rayita azul me lo he puesto con el azul marino pero también quedaría bien con este azul clarito a ver veis también quedaría chulo con el blanco aquí os he puesto el rosa esos son los últimos también con el rosa fucsia también hace una combinación muy chula o también con el rosa clarito con el rosa clarito también y luego el que lleva la rayita gris queda bonito con para mí con el baggy liso el gris clarito que ha venido nuevo o con el negro mirad cómo combina con los dos un montón vale pues ya tenemos otra idea la voy a ir dejando en la web un beso